Mira, lo importante es que ganamos y no me queda más que felicitar a mis jugadores porque han hecho un gran esfuerzo, casi estamos jugando cada 48 horas, cada 72 horas no de tiempo atrás, casi desde que nos fuimos de pretemporada y la verdad que se han recuperado bien, han puesto mucho de su parte para poder dar buenos partidos y hoy no me queda más que apoyarles y ahí vamos, creo que tampoco es para echar las campañas al vuelo todavía No, 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 no falta mucho torneo, es cuando más humildad debemos de tener cuando más trabajo debemos de tener para ir mejorando todos los aspectos porque al final durante el partido de repente cometemos errores, tanto defensivos como ofensivos pero también lo chocó que no hemos tenido la posibilidad de semana a la vez para poderlo trabajar Hola, buenas noches Sí, bueno, tampoco quiero despreciar a la gente que en su momento lo hizo porque son parte del equipo también les quiero dar las felicitaciones porque han sabido comportarse en ese gran profesionalismo esa gran entrega que tienen y bueno, al final uno como entrador siempre quisieras empezar desde pretemporada con carro completo no se pudo, pero te reitero yo lo único que me queda es felicitar a mis jugadores por ese gran profesionalismo ese gran seres humanos que son y que hoy el que le toca estar en la banca y entra siempre poner en tu arena Mira, partimos de un orden después de un orden buscamos siempre antes de los partidos o las pláticas durante la semana que la portería cero siempre sirve más teniendo la calidad de jugadores que tenemos en cualquier momento en un contraataque, en una pelota parada o en una acción individual podemos hacer gol o como el segundo gol que le hicimos a Dorados que la tocamos bastante y podemos concretarlo pero creo que esto es a base de trabajo a base de que todos estemos tranquilos porque todavía no logramos nada Hola, buenas noches Bueno, yo creo que ya ha cambiado la línea defensiva porque no han recibido ninguno de los goles en este que se integra todo el trate y todo parece que se han adaptado no creo que aún de los jugadores al trabajo Mira, yo creo que la obtención ha sido el buen compromiso de ellos para hacerlos más fuerte pensando uno ve la parte de atrás que es la que de repente resuelve las cosas pero si tú ves a Darío, tú ves a Darwin tú ves a Oribe a Rifle, a Zambu que ayudan para la recuperación de la pelota o no perder el orden entonces de ahí estamos partiendo yo creo que también ellos es un gran mérito de lo que nos están ayudando y en la parte defensiva, bueno, la gente está resolviendo bien las cosas Hola, buenas noches Hola, Olet Bien he sabido que todos quieren ganarle a la América pero este partido para la América es algo más esta victoria por venir a ganarle al campeón en casa No, no, porque el campeón ya es campeón eso se los dije a los muchachos siempre ganarle al campeón, viste hoy no te puedo negar que mi equipo ha hecho un gran trabajo durante los 90 minutos supo leer las situaciones del partido yo creo que también los cambios entran para aportar y hoy nos da la posibilidad de 2-0 o sea, por ahí sí me si me puede ser un poquito más exigente yo creo que tuvimos chance de poder ser un 3-0 Nacho, para cargo de los años de la Pérdula ya se pasó ya en la tercera parte del torneo ¿me está satisfecho por lo que se ha montado hasta el momento? ¿no es que siempre? Pues a lo mejor que hubiéramos querido tener tres más dentro de lo que hubiéramos previsto pero bueno, hoy la realidad dice que tenemos 9 puntos que es pegar resultados que nos a lo mejor nos puedan permitir subir un poco más en la tabla de posiciones pero creo que ahorita no es sería muy importante decirte que si estamos viendo 9 puntos aquí hay que hacer puntos para calificar tenemos un objetivo que es la calificación pero queremos ir partido a partido para poder ir sumando puntos ¿algo más? gracias